¿Dónde eres? Yo soy de Italia, pero vivo en Valencia. Estoy de Italia, pero vivo en Valencia. Una cosa. Que hace unos días me picaba la garganta. Que voy a poder cantar, pero no sé si la debo. Claro que sí, hombre. Le picaba hace unos días la garganta, pero oye, seguro que está recuperada de todo. ¿Qué canción vas a cantar? ¿Cómo se llama? En un rincón. Sí. En un rincón del corazón. ¿En un rincón del corazón? ¿De Patito? Sí. ¿De Patito? ¿Cuántos años tienes, Panchita? Nueve. Ya tienes un micro. Nueve años. Pues un aplauso muy fuerte para ella. Todo se puede lograr, aunque se dure el camino. Hay una estrella que abunda al lugar. Allí tienes que llegar. Todo se puede encontrar, aunque lo creas perdido. No, a ver tus alas y empiezas a volar, que es la única vida. Porque en el cielo brilla el sol cada mañana. Y la esperanza siempre está en tu corazón. Nunca dejes de todos. Nunca dejes de todos. No más de las puertas de la vida. Y los sueños van a hacerse realidad. En el cielo, milla soltada mañana, el amor mantiene viva la ilusión. Nunca dejes de volar, nuevas propicias de la luz, en su vida musical del corazón. Unemos las manos, que todos tenemos, la esperanza en el corazón. Todo se puede lograr, aunque lo creas perdido. Hay una estrella que a mí la unidad, así tienes que llegar. Todo se puede lograr, aunque lo creas perdido. Abre tus alas y empieza a volar, que es la única verdad. Porque en el cielo, milla soltada mañana, la esperanza siempre está en tu corazón. Contra las canarias, muertos de la vida, y tu sueño para sacerse. Y de aida, no es la parte atrás, que el amor mantiene viva la ilusión. Cuando difficulty buscar, en cuenta, en cuenta, en cuenta, en cuenta, en cuenta, en cuenta. Juntemos las manos que todos tenemos, la esperanza en el corazón.